¿Qué tal? ¿Está la boca madre? Ay... Bueno... Ya rompimos el hierro. En este business es para siempre vernos a los ojos y ser directos. ¿Qué se traen con los colombianos? Pues nada. Hacemos un contacto, pero nada concreto. ¿Qué hicieron? Noche. No hubiera mucho la no estar en medio. Es el futuro de los colombianos.